La verdad es que cuando empezamos la temporada el objetivo era ganar la liga. Lo que no nos imaginábamos es que íbamos a tener tanta diferencia con el segundo y que con los equipos que eran rivales directos al título íbamos a ganar todos los partidos. Pero bueno, hemos competido bien yo creo que durante todo el año y al final conseguimos la liga. La gente la verdad es que dice que esta liga ha parecido como muy fácil porque no hemos perdido más que un partido, hemos sacado 10 puntos, pero la verdad es que se ha hecho complicada por lesiones que han tenido las compañeras y porque tienes que mantener el ritmo de competición muy alto para no perder esos partidos. Entonces dentro de lo que cabe ha sido para mí creo que de las más complicadas que hemos conseguido. Yo cuando empecé en el Barça no me esperaba ni que ganáramos una. Entonces conseguí tres, ya pocos equipos en España lo han hecho. La experiencia muy buena, ya el año pasado cuando jugamos contra el Arsenal fue una experiencia muy buena. Lo que este año hemos tenido suerte en los cruces que nos han tocado y también hemos, aun teniendo suerte, nos lo hemos tenido que currar porque cuando fuimos allí contra el Bromby tuvimos que trabajar mucho pero bueno, conseguimos esos resultados y llegamos a cuartos. El año que viene lo principal es ganar la liga, que si no, no hay Champions. Y luego la Champions, como decimos aquí, siempre es un premio. Siempre intentamos superarnos un poquito más cada año y si es llegando a semis, pues así será. Será duro, difícil, tendremos que competir y a por ellas. Bueno, yo creo que hemos tenido dos bajas que son importantes pero aun así el equipo ha sabido suplir esas ausencias. Tenemos gente de sobra y con calidad para que no se note la ausencia de Sonny ni de Vicky. Bueno, cualquier jugadora creo que tiene la ilusión de probar en ligas que son más reconocidas, que el fútbol femenino está más en auge, que los aficionados sirven más, que tienen más sponsors. Claro que todo el mundo quiere jugar en ligas así, pero yo ahora mismo estoy centrada aquí en el Barça y por ahora no. Bueno, si trabajas o estudias tienes que ir a clases o al trabajo y luego cuando venimos aquí a la ciudad deportiva, pues hacemos gimnasio y salimos al campo de las últimas, a las 8 y 4 empezamos a entrenar. Entrenamos cuatro veces a la semana y acabamos muy tarde. Estará muy contento de volver otra vez aquí a Barcelona y deseando que empiece ya la temporada que viene. Yo creo que el nuevo cuerpo técnico les exigirá mucho trabajo, sacrificio y yo creo que el año que viene la temporada para el primer equipo será mejor que esta. Sí, yo creo que los medios de comunicación, aunque están haciendo un poquito más ahora, creo que deberían de impulsar un poco más lo que es el fútbol femenino.